Estoy trabajando y todo el equipo del Workshop Botanical Wedding en la selva con gente maravillosa, pasándolo bárbaro. Mucho calor, pero realmente muy buena experiencia. Miren qué bonito, qué belleza que está este muro. Está increíble. Es un muro precioso, todo de piedra, de laja. Acá, que va a ser el fondo como marco de la mesa, de la mesa principal. Todos con follajes nativos, mucha caña, unos licientos preciosísimos y unas gonfrenas. Ahí está.